Si me lee aquí, Daniel, esta diapositiva, ¿qué nos explica esta diapositiva? ¿Pueden leer la diapositiva? ¿Pueden leer la diapositiva? ¿Pueden leer la diapositiva? ¿Pueden leer la diapositiva? nos explicaba aquí, ¿verdad? Any and some schematics. En noun sentence, ahí tenemos el noun, y en noun es la columna, ¿verdad? Que son countable or uncountable. En sentence es el row, ¿verdad? Que sería negativo, tipo de oración, sería negativa, afirmativa y question. Cuando la oración es negativa y con objetos contables van a usar any, ¿verdad? Cuando es afirmativa, ustedes pueden usar, van a usar some, pero si usan any, ahí se, fija que tiene un asterisco ahí, ¿verdad? Entonces dice que cuando es usada en afirmativa, en una oración afirmativa, ya lo vamos a ver esto de aquí para que lo entiendan bien, significa no, ¿verdad? Que significa que no, que no, eh, eh, any tiene un significativo de nada. Y la asistencia es considerada negativa, aunque gramaticalmente es afirmativa, ¿verdad? O sea, no estamos, no hay un not ahí, ¿verdad? Y, eh, cuando, y también la frase puede ser considerada ofensiva. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, do you have any idea of what you're doing, le estoy preguntando, ¿tienes alguna idea de lo que estás haciendo? O sea, que como que le estoy recriminando, ¿verdad? Entonces es importante saber porque, eh, se puede usar el any con frases afirmativas, pero va a tener una connotación, eh, negativa, ¿verdad? Como ofensiva. Entonces, cuando ustedes están peleando ahí, entonces, eh, o cuando están diciéndole a alguien recriminándolo algo, ustedes utilizan, lo utilizan de esa forma, ¿verdad? Do you have any idea, do you have any, any chance to win? O cuando quieres molestar a alguien, eh, eh, así le van a decir, le van a poner un any, van a hacer any en una relación afirmativa. Entonces ya vamos a ver un poquito más adelante esto, ¿verdad? En medio, en, eh, en, en una clase de inglesa, normalmente no deberíamos, eh, es, es una cosa negativa, pero para que ustedes entiendan, ¿verdad? Se les tiene que explicar eso. Any, eh, puede ser utilizado como, si me ayuda Daniela, o Daniela, con él. Any, eh, esta diapositiva. Any as a Terminer The Terminer It is Followed Being single Contrable No She loves Any Puzzle 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 Ella resuelve cualquier rompecabezas I know Plano Thank the place of Subjet Any Any of your I know Prepare 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 Cualquier uno de ustedes está preparando I know Advert Followed Be the Comparative For Of An Advert Advert Do you feel Any Bitter Better Better Te siento un poco mejor Ajá Entonces dice ahí ¿Verdad? Any as a Terminer Pronom Or Advert Repite conmigo Por favor Daniela Any as a Determiner Any Any as a Determiner Pronom Pronom Or Advert Any as a Determiner Pronom Pronom Or Advert Or Advert Advert Determiner It is Followed By a Single Countable Now Determiner It's A Followed Single Contable Now She Solves Any Puzzle She So Any Puzzle Ajá Entonces Ella Eh Resuelve Cualquier Rompecabeza Entonces Está viendo ahí ¿Verdad? Any Está Diciendo Any Está tomando El lugar De un Determin De un Determiner Cualquier ¿Verdad? Cualquiera Es Es un Determiner Es considerar Un Determin Eh Eh Un Determiner ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cualquiera Es Es como Un Está tomando El lugar De un pronombre ¿Verdad? Cualquier Rompecabeza Disculpe De un Determin No De un Rompecabeza Como Que Como Dijéramos Uno Uno O Si dijimos La Los Rompecabeza ¿Verdad? Es Any Es considerado Un Determiner En inglés Ya vamos a ver Más adelante Que es un Determiner Pero El La siguiente Daniela Pronoun Taking The place Of a subject Pronoun Take The place Of the subject Taking 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 The place Of a subject Taking The place Of a subject The place Of the subject Any of you Are prepared Entonces Cualquier Uno De ustedes Está preparado ¿Verdad? Any Of you Any of Any of you Are Prepared Prepared Adverb Followed By the Comparative Form Of an Adverb Of Adverb Adverb Followed Adverb Followed 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 By the Comparative Form Of an Adverb 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 Do you feel Any better? Do you feel Any better? Te sientes un poco Mejor Entonces mira Any está tomando La forma De un Adverbio ¿Verdad? Porque un poco Es un adverbio Te sientes un poco Mejor Entonces Any puede tomar Todas esas formas ¿Verdad? Como un determiner Como un pronoun Y como un adverb ¿Verdad? Entonces ¿Cómo usamos Las siguientes? Si me ayuda Daniel Con esta Diapositiva Using Any With Contable Objects In Affirmative Sentences Affirmative Sentences Affirmative Sentence I have Any oranges You have Any idea It could be Offensive In Spanish It will be Equivalent To Tú no tienes Ninguna idea Tú no tienes Nada de naranja Ajá Entonces Si usamos Eso es lo que Estábamos viendo ¿Verdad? Que si usamos Any En Unaciones Positivas Afirmativas ¿Verdad? You have Any idea I have Any oranges No estoy diciendo I don't have Oranges ¿Verdad? Sino que estoy diciendo I have Any oranges Como que me estoy Reclamando ¿Verdad? Estoy reclamando I have Any oranges Si se fijan Si se fijan ahí En español Nosotros Dijeron Yo no tengo Ninguna naranja Pero en inglés Es Yo no tengo Ninguna naranja ¿Verdad? Es en plural Que van a usar El sustantivo No lo van a usar En singular Lo van a usar En plural ¿Verdad? Entonces Dicen I have Any oranges Yo no tengo Ninguna naranja En español Se traduciría Así ¿Verdad? Pero en inglés Ustedes Como están usando Any y any Es para Objetos contables Y si van a contar Es más que uno Entonces Se usa en plural Any oranges And you have Any idea Idea Es una Es una Es un No es un objeto Contable ¿Verdad? Entonces Lo pueden usar Lo usan en singular You have Any idea Entonces Es Le están diciendo ¿Verdad? Tú no tienes Ninguna idea ¿Verdad? You have Any idea Entonces Si me ayuda Elías Con esta Diapositiva Idiomerics Using Any Alfimeric Sentences Any day Now Se usa Frases Subjuntivas Si Any day Now I will Start Running Any good It isn't Making Any good Any way You can Go Any way Any way Adverb Any way I go Cualquier Día De estos Nada De nuevo En cualquier Dirección De cualquier Forma Ok Entonces Lo que estamos Viendo aquí Es que Any ¿Verdad? Estamos usando Las Idiomatics Idiomatics Son frases Que ya existen Pero en inglés Que se utilizan Como en el español ¿Verdad? Any day Now Significa Cualquier día De estos ¿Verdad? Cualquier día De estos Te voy a Castigar ¿Verdad? Any day Now Es como Una Es una frase ¿Verdad? Any day Now I will Start Running Cualquier día De estos Comienzo A correr ¿Verdad? Any good Any good Es Que nada Nada de nuevo ¿Verdad? O que no te va A hacer Bien Es It is It is It is It is making Any good No está Haciendo Nada Nada Eh No No es Eso no está Haciendo Nada Bien ¿Verdad? No está Ayudando A mejorar Algo ¿Verdad? Anyway Si se fijan Ahí hay dos Anyway Anyway Separado Y anyway ¿Verdad? Anyway You can go Anyway Tú puedes ir En cualquier Dirección Y cuando es Anyway Es un adverbio Que significa De cualquier Forma ¿Verdad? Entonces Anyway I will go O sea De cualquier Forma De cualquier Manera Yo voy a ir Estoy diciendo Ahí ¿Verdad? De cualquier Anyway I will go Pero Anyway Separado Es En cualquier Dirección ¿Verdad? Entonces Sigamos Aquí como Adverbios Usando Any ¿Verdad? Eh Aquí tenemos Tres adverbios Que usan Any ¿Verdad? Eh Anyway Es un adverbio Eh ¿Verdad? Anyway I go De todos modos De cualquier Forma Voy a ir ¿Verdad? Pero Es diferente De Anyway ¿Verdad? Que separado Es Eh Tú puedes Ir en cualquier A cualquier Lado ¿Verdad? Tú puedes Irte Por cualquier Lado Por cualquier Dirección Ahora Anyway Es un adverbo Que significa De todos modos ¿Verdad? De todos modos Yo voy a ir Anyway I will go Anyway I will go Anyway O sea Que Ustedes Están diciendo De que Cualquier Forma De que Pase lo que Pase Van a ir ¿Verdad? Eso significa Anyway Anyhow Es un adverbio Que Anyhow Significa De cualquier O En cualquier O En todo caso En el inicio De la oración Y descuidadamente Al final ¿Verdad? Por ejemplo Anyhow You can fly En todo caso Tú puedes volar En vez Si no Si no vas Del carro Anyhow You can fly O sea De cualquier Manera En todo caso Tú puedes Volar ¿Verdad? Es como otra opción Anyhow Y they throw The suitcase Anyhow Entonces Al final De la oración Anyhow Significa Que lo hicieron Descuidadamente ¿Verdad? They throw The suitcase Anyhow Ellos Tiraron Las paletas De cualquier Forma O descuidadamente ¿Verdad? Anything Es De Es cualquier Cosa ¿Verdad? Anything We will Start it Later Anything I do Is wrong ¿Verdad? Eh I can do Anything ¿Verdad? Anything Es Es cualquier Cosa Y se puede Traducir Como todo También ¿Verdad? Todo Pero Déjeme Ponerlo Esto acá Pero Es mejor Usar Everything Para todo ¿Verdad? Eh El En inglés Es cuando Cuando ustedes Se refieren A todo Es Everything ¿Verdad? Pero Anything Se puede Traducir Como todo ¿Verdad? Se puede Traducir Pero no se puede Usar en inglés Everything ¿Verdad? Anything ¿Verdad? Eh Anything I do Is wrong ¿Verdad? Todo Eh Todo lo que yo hago Está 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 malo ¿Verdad? Está No está bien Entonces Ustedes están Reclamando Anything I do Is wrong En ese caso Anything Está tomando Sentido De todo ¿Verdad? Y I can do Anything Entonces Al final Eh I can do Yo puedo Hacer cualquier Cosa Entonces Anything Puede ser Cualquier cosa Y puede ser Todo También ¿Verdad? En Eh Eso ya vamos a ver Cómo utilizar Everything Y Anything ¿Verdad? Que es diferente Ahora Eh Natalie Si me ayuda A A Disculpen A leer Extra Antipositiva Contable And Incontable Objects Contable People Orange Eh Unit Of Something Houses Cars Big Objects Incontable Bulk Así se dice Profe Bulk Items Sugar Sand Salt Flow Water Gas 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 Idea Idea Colors Perdón Intensity Sound Wind Steam Steam Ajá Entonces Miren acá Countable People Repite conmigo Por favor Natalie People 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 Orange Orange Units of something Units of something Houses Houses Cars Cars Big object Big object Uncountable Uncountable Bulk Items Bulk Items ¿Qué significan Bulk Items? Bulk Items Son aquellos Que Son como 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 Arena Son como Polvos ¿Verdad? Sugar Azúcar Arena Sal Harinas Esto se llama Estos son Bulk Items ¿Verdad? Que son Que son como Libra Son pesados ¿Verdad? Gas También Son Ideas Repite conmigo Natalie Sugar Sugar Sand Salt Salt Flower 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 Fíjate ahí Flower 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 Es una flor Pero este es Flower 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 Water Water Gases Gases Ok Entonces Idea Idea Color Color Intensity Intensity Sound Sound Wind Wind Steam Steam Entonces Sound Es sonido Wind Es viento Steam Es Es Vapor ¿Verdad? Entonces Esos son Incontables ¿Verdad? Y los contables People Oranges Persons Esos son Contables Esto es Importante Entenderlo Porque Cuando ustedes Usan las palabras Van a usar Any Or Sound ¿Verdad? Josmani ¿Cuál es? ¿Cuál utilizaría Any Y cuál utilizaría Sound En una oración Positiva? Sí Buenos días Buenos días Con Repite Profe La pregunta ¿Cuál De las dos Columnas ¿Cuál Utilizaría Any ¿Cuál Utilizaría Utilizaría Stop? Ok Profe Entré tarde Pero bueno Voy a decir Los contables Usaría Any Exacto En una oración Negativa Utilizaría Any Con contables Any Ajá Any Con contables Y Any 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 Y con Y los Incontables ¿Con qué utilizaría? Some Some ¿Verdad? Some Ok Entonces Gracias Entonces Referring to Accountable Object Entonces Si me ayuda Elías A leer Esta Diapositiva Esta diapositiva Lo que les Explica Antes Que comience El día A leer Se refiere A objetos Contables Con To have And to be ¿Verdad? Entonces Nicole Está aquí Entonces To have And to be Estos son Objetos Contables Y aquí Vamos a hacer Ejemplos Con objetos Oraciones Afirmativas Y negativas Si se fijan La primera Columna Es Un Objeto Contable Es un objeto Contable Orange Es contable ¿Verdad? ¿Verdad? Y Déjame ver Estamos I have Some Oranges ¿Verdad? ¿Cómo ¿Cómo haríamos La 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 oración Afirmativa ¿Verdad? Si usamos Podemos usar Son En oraciones Afirmativas Si nos vamos A la diapositiva Que está acá En oraciones Afirmativas Vamos a usar Some O podemos usar Any Si usamos Any Entonces va a tener Una Una conectación Negativa ¿Verdad? Como Pero si usamos Some Es lo normal ¿Verdad? Con objetos Vamos a ver Si se fijan Si se fijan Es esta columna Es esta columna De acá La que vamos A estar Haciendo Oraciones Afirmativas Usando Con objetos Contables ¿Verdad? Pueden Pueden utilizarse Some Y Any ¿Verdad? Some Y Any Entonces oraciones Afirmativas En las negativas Vamos a usar Any Y en las preguntas Vamos a usar Any ¿Verdad? Entonces vamos A comenzar A hacer Los objetos Contables Pero estamos Haciendo Con To have Y to be ¿Verdad? Si me ayuda Elías Hacer estas Estas frases Estas oraciones Afirmativas Sentences I have Some Oranges There Is Some People Here Some Houses Are Em Disculpa ¿La afirmativa Y la negativa? Si Lee la afirmativa Y después Haz la Por favor La negativa Para que se Para que se entienda Ok I have Some Oranges I don't Have Any Oranges I don't Have Any Orange Pen There Is Some People Here There Isn't Any People Here Some Houses Are Empty Any House Is Empty Some Cars Are Blue Any Car Is Blue There Is Some Money Left There Isn't Any Money Left The Class Is For Some Children The Class Isn't For Any Children Child 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 Entonces Si se fijan ahí I have Some Oranges I don't Have Any Orange Verdad Si se fijan ahí Oranges Tiene dos Asteriscos Y Orange Es usado En plural Para diferenciarlo Del color Del color Naranja Verdad Que el color Naranja Si usted dice I don't have Any Orange Pen Entonces Ustedes están diciendo Yo no tengo Ninguna Pluma De color Naranjado Verdad Entonces Orange Siempre Los sustantivos Cuando estén Utilizando Any Or Some Lo van a usar En plural En plural Some Orange Si el Objeto Es Contable Verdad Porque si se fijan acá I have Some Oranges Yo tengo Algunas Naranjas Y I don't Have Any Oranges Yo no tengo Ninguna Naranja O yo no tengo Ninguna Pluma Color Naranja There is Some People Here There isn't Any People Here Si se fijan acá Verdad No hay Hay Algunas Personas Aquí Y No hay Ninguna Persona Aquí Verdad Some People Here Si se fijan Aquí People Es un Plural Es plural Verdad Ya es Plural Entonces Usted no Tiene que Decir Some People Verdad Porque La palabra People Es una Palabra En plural Verdad Y vale La aclaración Que en inglés Se puede Utilizar People Verdad Con S Aunque Ustedes No Lo Crean Porque Mucha Gente En español A veces Uno no Sabe Esto Pero Cuando uno Se refiere A People Está Hablando Como De pueblos Como Naciones De Indígenas Por ejemplo De Peoples Cuando uno Habla de Peoples Está Hablando De Naciones Indígenas O De Un Grupo De Gente ¿Verdad? Entonces Si existe Peoples ¿Verdad? Que Podrían Decir Que está Equivocado Pero Pero Existe La Utilización De La Palabra Peoples Peoples Es Una Palabra En Plural ¿Verdad? Que Peoples Significa Un Grupo De Personas O Un Grupo De Gente ¿Verdad? Pero Se Utiliza Con Is ¿Verdad? There Is Some People ¿Verdad? Hay Algunas Personas Alguna Gente O No Hay Ninguna Gente Aquí Eso Sería En Inglés La Mejor Traducción De Esta Oración Es There Is Some People Here Hay Alguna Gente Aquí Esa Sería Más O Menos La Mejor Traducción En Español De Esa Oración ¿Verdad? There Isn't Any People Here Está Queriendo Decir Que No Hay Ninguna Gente Es Así Se Traduciría Esta Esa Oración Al Español Para Hacer Una Traducción Eh Como Se Llama Más Eh Porque No Hay Ningunas Personas Aquí Pero En Inglés Eh Esa Connotación Esa No Se Está Dando Lo Que Está Diciendo Es Que No Hay Ninguna Gente ¿Verdad? Some Houses Are Empty Any House Is Empty ¿Verdad? Si Se Fijan Algunas Casas Están Vacías Y Cuando Lo Van A Hacer En Negativa Ninguna Casa Está Vacía Any House Is Empty ¿Verdad? Si Se Fijan Es Negativa Ninguna Y Alguna ¿Verdad? Some Cars Are Blue Algunos Carros Son Azules Any Cars Blue Es Ningún Carro Es Azul ¿Verdad? There Is Some Money Left Hay Alguna Eh Alguna Algún Eh Dinero ¿Verdad? Eh Hay Algún Dinero Y Quedó Algún Dinero En Español Se Traduciría Así Quedó Al Todavía Queda Algún Dinero ¿Verdad? Así Se Traduciría Esa Palabra Aunque En Inglés Lo Que Se Traduciría Literalmente Hay Algún Dinero Restante ¿Verdad? Así Se Traduciría Literalmente Pero Eh Que Está Diciendo Para Hacer Una Traducción Eh Yo No Que Que Se Entido De Lo Que Está Diciendo Es Que Todavía Queda Dinero ¿Verdad? Y There Isn't Any Money Left Quiere Decir Que Ya No Hay Dinero ¿Verdad? No Hay Ningún Dinero Restante De De Clases For Some Children La Clase Es Para Algunos Niños ¿Verdad? La Clase No Es Para Ningún Niño ¿Verdad? Entonces Si Se Fijan En Some Se Utilizó Children Y En Any Se Utilizó Child ¿Verdad? Porque Allí Esa Connotación Está Diciendo Ningún Niño ¿Verdad? No Ningún Niños ¿Verdad? No 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 Quedaría ¿Verdad? Porque No Conjugaría Con el Verbo Is Is For Any Children Or Porque Si no Tendríamos Que decir De Clases Are For Any Child ¿Verdad? El El Si Si Se Fijan Ahí Hay Un Money Hay Un Hay Hay Un Hay Un Mark Ahí Que Dice Que Puede Usar En Plural Y Singular ¿Verdad? Son Money Es En Este Caso Es En Singular Que Se Utiliza ¿Verdad? No Hay Ningún Dinero ¿Verdad? No Se Utiliza Eh 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 No Se Utilizaría Eh Money ¿Verdad? Porque Money Es Contable Pero Pero Money Es 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 Una Palabra En Plural Es Una Como People ¿Verdad? Money Es Es Como People ¿Tienen alguna Pregunta Con esto? De De Contable Y no Contable ¿Alguna Pregunta? Elías No No Todavía Ok 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 Entonces Eh Es Importante Que Entiendan Bien Esto Para Eh Seguir La Parte Que Que Viene ¿Verdad? Entonces Siempre Seguimos Con Frases Contables ¿Verdad? Ahora Vamos a Ver Interrogativas Eh Eh Interrogativas Si me Ayuda Vamos a Ver Dios Money Con Esta De Acá Con Estas Interrogativas Profa Igual Lo hago De Una Si De De Una De Otra Exacto Por 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 Ok Interrogativas Sentence Do you Have Any Orange Interrogativas Negatives Sentence Don't you Have Any Orange Don't You Have Any Orange Pen Is There Any People Here Isn't There Any People Here Is There Anybody Here Isn't There Anybody Here Is Any House Empty Isn't Any House Empty Is Any Car Blue Isn't Any Car Blue Is There Any Money Left Isn't There Any Money Left Is The Car So Is The Cars For Any Child Is The Glass For Any Child Isn't The Glass For Any Child Okay Entonces El Gracias Germany En Blue Están Estas Estas Oraciones Significan Lo Mismo Is There Any People Here Is There Anybody Here Así Cuando Ustedes Llegan Preguntando A Una Casa Y Tocan La Puerta Y No Ven A Nadie Entonces Ustedes Preguntan Is There Any People Here Or Is There Anybody Here Porque Ustedes Están Preguntando Que Si hay Alguien Y También Lo Pueden Preguntar En Negativo No Hay Nadie Aquí No Hay Nadie Aquí Así Sería No Hay Ninguna Persona Aquí Verdad Ustedes Pueden Hacerlo En Negativo O En Positivo Una Oración Interrogativa Afirmativa Y Una Interrogativa Negativa Dependiendo De Lo Que Quieren Ustedes Lo Que El Sentido Que Ustedes Quieren Dar Do You Have Any Oranges En Verdad Si Ustedes Van Al Mercado Y Preguntan Verdad Y No Miran Ninguna Naranja Por Ahí Y Ustedes Están En La Sección De Fruta Entonces Si Le Preguntan A La Persona Que Les Va A Ayudar Do You Have Any Oranges Como Pidiéndole Que Vaya A Algún Lugar Y Que Busque Por La Naranja ¿Verdad? Eso Es Lo Que Están Queriendo Decirle ¿Verdad? Si Lo Hacen Negativo Don't You Have Any Oranges Es Indica Lo Mismo ¿Verdad? Pero Ya Como Ustedes Tienen Un Sentido De Que Ya Se Han Cerciorado De Que No Hay Naranja ¿Verdad? Cuando Ustedes Lo Hacen En Afirmativo Ustedes No Saben Si Donde Están Buscando Por Ejemplo Eso Es Lo Que Podríamos Entender De Que De Que No Tienen Seguridad Pero Cuando Usen El Don't Ustedes Ya Tienen Como Una Certeza De Que No Hay Naranja Pero Ustedes Quieren Saber Si Hay ¿Verdad? Eso Es Lo Que Cuando Se Usa Una Reacción Interrogativa Afirmativa Es Ustedes No Tienen Seguridad Pero Cuando Ya Usan Una Negativa Y Indica Que Ustedes Ya Están Afirmando Que Como Que No Hay Naranja ¿Verdad? Entonces Esto Es Lo Que Estamos Haciendo Do You Have Una Preguntita Es Como Cuando Uno Va Al Mercado Y Ya Uno Revisó Tal Ver Los Estantes Y No Vio Pero Aún Así Le Ya Ha Verificado Y Entonces La Persona Entiende Que Tú Ya Ya Como Que Ya Te Diste Cuenta De Que No Hay Naranja ¿Verdad? Pero Si Le Dice Do you Have Any Oranges Es Una Oración Más Abierta ¿Verdad? Entonces Como Que Le Estás Diciendo ¿Verdad? O Dónde Están Las Naranjas O Algo Así ¿Verdad? Es Un Poco Más Abierta Cuando Una Utiliza Una Negativa Pues Ya No Estás Diciendo Que Ya Uno Tiene Una Seguridad Es Importante Aprender Estos Hacer Estos Ejercicios ¿Verdad? Ahora Si Me Ayuda Daniel Con Esta Diapositiva Por Favor Referring To Contable Objects Regular Ver Affirmative Sentences He Works At Some Days During The Week Negative Sentences Does He Work Any Day During The Week She Cooks Some Recipes Of The Menu Does She Cook Any Recipes Of The Menu They Recipes Recipes She Cooks Some Recipes Of The Menu Does She Cook Any Recipes Of The Menu They Drive Some Expensive Cars Do They Drive Any Expensive Car She Brings Some Clients To Us Does She Bring Any Client To Us We Take Some Pictures Of The Event Does We Take Any Picture Picture Of The Event To Si se fijan Aquí ¿Cuál es la diferencia Entre lo que estábamos Haciendo Antes Y lo que estamos Haciendo Ahora? Bueno Si se fijan La diferencia Es que estos son Verbos Regulares Y los que estábamos Haciendo Son verbos Irregulares Porque son To have And to be Entonces Normalmente Cuando se usen Una oración Afirmativa I have Some Orange ¿Verdad? I have Some Orange There Is Some People Cuando se usa Any Is Some Ustedes van a poner I have Some Orange ¿Verdad? Y cuando usan El verbo To be En vez de usar El verbo To be Ustedes no van a It is Some People ¿Verdad? Sino que van a usar There is Some People ¿Verdad? Esa es la diferencia De los verbos Del verbo Some Houses Are Empty ¿Verdad? Entonces Some Cars Are Blue Miren Como se utiliza Se utiliza Some Al inicio Y Are Después Del 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 Sustantivo Y después Ustedes colocan El El adjetivo Some Houses Are Empty Empty Es un adjetivo Que significa Vacío ¿Verdad? Algunas casas Están vacías Algunos carros Son azules Entonces Miren Cómo se Diferencia Lo que Es Cómo se Utiliza El El verbo El Some Usando To have Y to be ¿Verdad? Se utiliza De estas maneras Ahora Si ustedes Lo van a usar Con verbos Regulares Siempre va a ser Así ¿Verdad? Van a comenzar Con el sujeto He worked At some Days During The Week ¿Verdad? No Si ustedes Dicen Any Entonces Están diciendo Que no Trabaja En ningún Día De la Semana Pero Aquí He worked At some Days During The Week Él Él Trabaja En algunos Días Durante La Semana ¿Verdad? Does He Work Any Day Ahí Ahí está Malo Que Puse Negativo Pero Es Una Pregunta Sería Interrogative Sentence Déjeme Eh ¿Verdad? And Ed Let me Ask You Hammer It ¿Verdad? 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 Entonces Si se fijan Aquí Es He Works At Some Days During The Week ¿Verdad? Does He Work Any Day During The Week Él Trabaja Algunos Días Durante La Semana La Pregunta Sería Does He Work Any Day During The Week Entonces Este Lo Cambian De Afirmativo Cambia A Negativo A Any De Some Cambia En La Interrogativa Cambia En Does He Work Any Day During The Week Hoy Solo Estamos Viendo Los Ejemplos La Semana Que Viene Vamos A Hacer Un Ejercicio Para Ver Si Ustedes No Entendieron Este Este Tema ¿Verdad? Porque Ahorita Solo Traten De Asimilar Lo Les Estoy Diciendo Es Bastante Información Pero Lo Que Importa Es Que Ustedes Se Den Una Idea General No Traten De Pensar Mucho Y De No Traten Solo De Seguir Lo Que Estoy Diciendo She Cook Some Recipes Of The Menu Ella Cocina Algunas Recetas Del Menú ¿Verdad? Does She Cook Any Recipes Of The Menu ¿Verdad? Ella Cocina Ella Alguna Receta Del Menú They Drive Some Expensive Cars Do They Drive Any Expensive Cars Ellos Ellos Manejan Algunos Carros Caros ¿Verdad? Expensive Car Do They Drive Any Expensive Cars Ellos Manejan Ellos Algún Carro Caro ¿Verdad? She Bring Some Clients To Us Ella Trae Ella Trae Algunos Clientes Para Nosotros ¿Verdad? Does She Bring Any Client To Us Trae Nos Trae Algún Algún Cliente We Take Some Pictures At The Event Nosotros Tomamos Algunas Fotos En El Evento Do We Take Any Picture At The Event Tomamos Nosotros Alguna Foto Durante El Evento O En El Evento ¿Verdad? Entonces Si se fijan Hay un Asterisco Porque En La Oración Afirmativa Acuérdense Ustedes Van Hacer Utilizar El Sustantivo ¿Verdad? Lo Van Utilizar En Plural Si se fijan Y en La Oración Interrogativa El Sustantivo Lo Van A Usar Cuando Van Con En Lo Van A Usar En Singular Entonces Usted Dice He Works At Some Days During The Week Does He Work Any Day During The Week She Cooks Some Recipes Of The Menu Does She Cook Any Recipe Of The Menu They Drive Some Expensive Car Do They Drive Any Expensive Car She Brings Some Clients To Us Does She Bring Any Client To Us We Take Some Pictures At The Event Do We Take Any Picture At The Event Entendieron Esto De Acá Si Ok Ok Entonces Esto Es Importante Saberlo ¿Verdad? Cuando Van Utilizar Any Va Ser En Singular ¿Verdad? En Singular Siempre Seguimos Ahora Con Las Frases Calculable Object Regular Ver ¿Verdad? Is Interrogative Sentence Interrogative Negative Sentence Does He Work Any Day During The Week Vamos A ver Quien Me Ayuda Natalie Si Me Ayuda A Leer Esta De Acá ¿Cuál Profe? La Esta Dipositiva De Interrogative Sentences Does Does He Work Any Day During Day Work Leo Las Dos Profe O Solo Si Las Dos Para Que Haga El Doesn't We He Work Any Day During Day Work Does She Cook Any Recipe Of The Menu Doesn't She Cook Any Recipe Recipe Of The Menu Recipe 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 Do They Drive 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 Any Expensive Car Doesn't They Drive Any Expensive Car Does She Bring Any Client 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 To Us Doesn't She Brine Any Client To Us Do We Take Any Picture And Day Up Bend Doesn't We Take Any Picture At Day Avent Y Y Vean Y Vean Ok Gracias Entonces Ahora Seguimos Con Ahora Vamos a Hacer un Ejemplo Con Incontable Ya Aprendimos Los Contables Cómo Se Hacen Las Oraciones ¿Verdad? Con Los To Be Y Con Los Regulares Ahora Vamos a Hacer Con Objetos Incontables Déjenme Ver Si Tenemos Tiempo Todavía Porque Ya Es No sé Cuánto Tiempo Ha Recorrido Qué Hora Es Si Todavía Estamos Bien Entonces Si Me Ayuda Eh A ver ¿Quién Está Por Aquí? Elías Si Me Ayuda A Nicole Nicole Así Nicole Después Vamos a Llamar A Nicole Las Dos Teacher Si Las Dos Affirmative Sentence I Have Some Sugar At Home Negative Sentence I Haven't Any Sugar At Home He Has Some Idea Of What You Say He Hasn't Any Idea Of What You Say We Have Some Ideas How To Make Make It We Haven't Any Ideas How To Make There Is Some There Is Some Sugar At Home There Is There Isn't Any Sugar At Home There Is No Question About About It There Is There Is Any Question About It There Are No Questions About It There Are Any Questions About It So If 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 Have Some Sugar At Home I Haven't Any Sugar At Home If If See Sugar Sugar No Está En Plural No En Para Objetos Incontables Las Los Sustantivos No Cambian De Afirmativo Para Negativo Entonces Si Ustedes Dicen I Have Some Sugar At Home I Haven't Any Sugar At Home No Van Decir I Have Some Sugars At Home And I Haven't Any Sugar At Home Como En Any ¿Verdad? Confused Yo sé Que Está Pero Esto Es Básicamente Una Disciplina De Aprender Porque Realmente Hay Bastantes Variaciones ¿Verdad? Entonces Si Si Se Fijan Estos Son Objetos Incontables Y Les Puse Un Asterisco Allí Para Que Vieran O Dónde Está El El Sujeto De Que Se Está Hablando El Sustantivo Que Se Está Hablando Y Que Lo Entendieran Que No Va A Cambiar De Afirmativo Para Negativo ¿Verdad? Como Es El Caso De El Any ¿Verdad? Entonces I Have Some Sugar Home I Haven't Any Sugar At Home I Have Some Idea Of What You Say Yo Tengo Alguna Idea De Lo Que Tú Dices He Hasn't Any Idea Of What You Say Él 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 Tiene Ninguna Idea De Lo Que Tú Dices ¿Verdad? Y Ahí Si Se Fijan Idea Puede Estar En Singular Y Puede Estar En Plural También Porque Ustedes Dicen Yo Tengo Algunas Ideas Cómo Hacerlo Entonces No Va A Cambiar También Porque Ideas No Va A Cambiar We Haven't Any Ideas How To Make Nosotros No Tenemos Ninguna Idea De Cómo Hacerlo Any Ideas No Tenemos Pero Si Se Fijan En Inglés Se Puede Utilizar ¿Verdad? En Español No Podríamos Decir Nosotros Tenemos Ninguna Ideas Cómo Hacerlo Pero En Inglés Si Se Puede Porque Any Ideas Están Diciendo Que Ustedes No Tienen Ninguna Ideas ¿Verdad? Any Ideas Y There Is Some Sugar At Home ¿Verdad? Hay Algún Algún Azúcar En Casa There Isn't Any Sugar At Home Ahí Lo Repetí Ah No Ahí Estoy Diciendo There Is ¿Verdad? Porque En Esa Parte Ustedes Pueden Decir I Have Some Sugar At Home Y Pueden Decir There Is Some Sugar At Home ¿Verdad? Porque Ahí Es Hay ¿Verdad? Y Arriba En La Primera Oración Yo Estoy Diciendo Yo Tengo Algún Azúcar En Casa Y En Esta Parte Nosotros Estamos Diciendo Hay Algún Azúcar En Casa ¿Verdad? O No Hay Nada De Azúcar En Casa ¿Verdad? There Is No Question About It No Hay Pregunta Sobre Eso ¿Verdad? No Hay Pregunta Sobre Eso Ahora Si Dios Digo No Hay Ninguna Pregunta Sobre Eso O No Hay Ninguna Ningún 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 Pero ¿Verdad? Ninguna Eso Cuando Usted Dicen Así There Is No Question About It Están Diciendo Que No Hay Ningún Ninguna Cosa Negativa ¿Verdad? Que Afecte La Pero En realidad Se Traduciría Literalmente No Hay Ninguna Pregunta Sobre Esto ¿Verdad? There Are No Questions About It There Aren't Any Questions About It Entonces Si Se Fijan Ustedes Lo Pueden Usar En En Singular Y Plural El Sustantivo En Inglés ¿Verdad? En Este Con Objetos Incontables ¿Verdad? Pero Con Objetos Contables Siempre Van Utilizar En Afirmativo Va A Ser En Plural Y En Negativo Va Ser Cuando Lleve En Interrogativo Va Estar En Singular El Sustantivo Normalmente Ahí abajo Donde Dice Normalmente El Sustantivo Que nos Estamos Referiendo No Cambia Con El Con Objetos Incontables O sea Que Cuando El Sustantivo No Va A Cambiar Ustedes Dicen Idea O Ideas ¿Verdad? En El Negativo No Va A Cambiar En El Caso De Sugar Porque No Existe Sugars ¿Verdad? A no ser Que estén Hablando De Tipos De Azúcar ¿Verdad? Porque Ahora Hay Tipos De Azúcar ¿Verdad? Hay Un Tipo De Azúcar Moreno Hay Azúcar Blanco Entonces 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 Ustedes Pueden También O sea El Inglés Como Toda Lengua Es Es Abierta ¿Verdad? Para Para Decir Lo Que Ustedes Quieran ¿Verdad? Entonces Ustedes Pueden Decir There are Some Sugars Pero Estarían Hablando Como Estarían Diciendo De Que Hay Son Tipos De Azúcares ¿Verdad? Que Hay En La Casa En Que Ustedes Tienen En La Casa Y Ustedes Podrían Decir I Haven't Any Sugars At Home Pero En Este Caso Estarían Diciendo Como Que Hay Varios Que No Hay Varios Tipos De Azúcar En Su Casa ¿Verdad? Es Es Complicado Eso Pero Realmente Una Vez Que Ustedes Se Acostumbran A Hablarlo No Van A Tener Problemas ¿Verdad? Si Me Ayuda Elías Ahora Con Esta De Acá Interrogative Sentences Do I Have Any Sugar At Home Don't I Have Any Sugar At Home Does He Have Any Idea Of What You Say Doesn't He Have Any Idea Of What You Say Do We Have Any Ideas How To Make It To Don't We Have Any Ideas How To Make It Is There Any Sugar At Home Isn't There Any Sugar At Home Is Any Salt Enough Isn't Any Salt Enough Ok Gracias Gracias Entonces Aquí Vemos Do I Have Any Sugar At Home Tengo Algún Azúcar En Casa No Tengo Yo Ningún Azúcar En Casa Eh Does He Have Any Idea What You Say Tiene Alguna Idea Lo Que Está Diciendo Doesn't He Have Any Idea On What You Say No Tiene Ninguna Idea De Lo Que Dice O Lo Que Está Diciendo Do You Have Any Ideas How To Make It Tienes Alguna Idea Tienes Algunas Ideas Cómo Hacerlo Do We Have Any Ideas How To Make It Don't We Have No Tenemos Nosotros Ninguna Ideas Cómo Hacerlo Is There Any Sugar Hay Algún Azúcar En Casa No Hay Ningún Azúcar En Casa Is Any Sal Enough Is Algún Poco De Sal Is Any Sal Enough Suficiente O No Es Ningún Ninguna Sal Suficiente O sea Eso Por ejemplo Si alguien Está Comiendo Está Echando Mucha Comida Mucha Sal A La Comida Entonces Le Dicen Isn't ¿Verdad? Porque Utilizan El Negativo Para Decir Bueno Están Poniendo Demasiado Sal A La A La Comida Is Any Sal Enough For You ¿Verdad? O Si 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 Lo Hacen En Positivo Ustedes Están Haciendo La Una Receta Por Ejemplo Y Y Le Preguntan Alguien Is Any Sal Enough Y O sea Preguntan Cuánto Cuánta Sal Van A Necesitar ¿Verdad? Any Sal Enough O sea Eso es Lo que Pueden Estarse Hablando En In 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 Entonces Es Importante Aprender Esto De Con Objetos Incontables Usar Con Verbos Regulares Si Me Ayuda Daniela Con Este De Acá Daniela ¿Está Ahí Daniela O Daniela Daniela ¿Está Por Ahí? Referring To Uncuentable Objects Regular Verbs Affirmative Sentences I Need Some Water Negative Sentences I Don't Need Any Water We Throw Some Sand To The Fire We Don't Throw Any Sand To The Fire She Eats Some Beef She Doesn't Eat Any Beef We Plant Some Seeds We Don't Plant Any Seeds They Drink Some Milk They Don't Drink Any Milk You Need Some Color You Need Any Color Company So Daniel Y Como Como Traducir Ahora Vamos Ahora No se Lo voy a Traducir Yo Sino Que Quiero Ver Si Ustedes Entienden Las Oraciones Si Como Traducir La Primera Oración necesito un poco de agua y la negativa sería no necesito agua o ningún poco de agua yo no necesito agua como usted nada de agua y la siguiente ¿cómo sería? ¿qué significa sand? sand es arena y throw es throw es tirar throw es nosotros ese día nosotros tiramos un poco de tierra al fuego alguna arena al fuego y la negativa no cerra así fue nosotros no le tiramos nada ninguna arena al fuego la siguiente ella ella come un poco de carne de res y ella no come nada de carne nada de carne de res nada de beef no ella no come beef y no no any beef y la siguiente nosotros plantamos algunas semillas y nosotros una semilla no plantamos ninguna semilla de leche o algo de y ellos no toman nada de leche exacto y la siguiente la última necesita tú necesitas algún color y tú no necesitas ningún color ok por ejemplo usted está hablando con alguien y está pintando you need some color in that in that in that painting en esa pintura necesitas algo de color como te están diciendo ahora si le dices you don't need any color es que no necesita ningún color en la pintura que le baje el tono ahora si seguimos con Yosmani que me ayuda con esta si me ayuda con a leer esta de acá do i need a interrogative sentence negative sentence do 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 i need any water don't i need any water do we throw any sands to fire that she eats any beef doesn't she eat any beef do we plant any seeds sería seeds esta palabra seeds es 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 semilla no le preguntaba la pronunciación es seeds seeds cuando es doble normalmente beef seeds verdad feet doble e sería una i siempre como en español una i ok don don we plant any seeds do they drink any milk don they drink any milk do you need any color don you need any color color muy bien entonces si se fijan ahí verdad do i need any water necesito yo algo de agua no necesito yo algo de agua do we throw any sand to the fire le tiramos algo de arena al fuego no le tiramos algo de arena al fuego does she eat any beef será que ya verdad does she comerá ella algo de res no come ella algo de res do we plant any seed plantamos alguna nosotros plantamos alguna semilla no plantamos nosotros ninguna semilla do they drink any milk beben ellos algo de leche no beben ellos ninguna leche do you need any color necesitas algún color no necesitas tú algún color entonces déjeme ver yo creo que ahí se terminó el la diapositiva entonces es ese sería el ese sería la el el tema de hoy verdad como utilizarlo con contables yo vamos a estar haciendo más más ejercicios verdad la semana que viene porque quiero que que entiendan bien y que hagan uso de este de este tema para que puedan realmente completar el conocimiento de cómo utilizar any y soft verdad porque es muy importante que ustedes entiendan este tema y verifiquen eh su capacidad de hacer ejemplos y de y de articular el inglés utilizando esas palabras entonces el quiero le voy a mandar el el video este video y también le voy a mandar el material eh que no no sé si lo han estado eh lo han estado recibiendo en sus en sus eh correos electrónicos pero si no lo han recibido eh yo les puedo poner los materiales para que lo lo puedan eh pues mándenme su correo electrónico yo les puedo mandar lo lo todos los eh todas las lecciones que tenemos en pdf para que las puedan revisar ustedes en su casa y puedan estudiar también porque es muy importante esto hay muchas cosas detallitos que se explican acá que en muchos cursos no se lo van a escuchar eh no lo no se lo van a enseñar y también ustedes eh van a necesitar eh como guía verdad hay yo sé que hay errores en el material en algunas partes eh si ustedes consiente detectar un error me pueden mandar un mensaje diciéndome eh hay un error eh como estos son materiales que se desarrollan a través de estudiando la lengua y conociendo la lengua y a través de hablándola en los Estados Unidos pero realmente son materiales nuevos y una forma una metodología nueva de estudiar el inglés el las metodologías que se han utilizado anteriormente que son de memorización son inefectivas la mayoría de las personas que vienen aquí a los Estados Unidos cuando memoriza eh no saben hablar ni articular en inglés y no pueden ni pronunciarlo y no se adaptan muy bien al inglés y más bien eh lo que han estudiado a veces es una barrera para aprender el inglés correctamente aquí en los Estados Unidos entonces esta es una metodología que les ayuda a aprender el inglés y a articularlo y cuando ustedes lleguen a un lugar donde hablen inglés eh no tengan problemas en adaptarse eh al al idioma entonces eh espero que hayan eh aprendido hoy que les haya gustado la la lección y vamos a continuar la semana que viene aprendiendo gerundios que también eh son diferentes del español ¿verdad? la palabra gerundio en español significa una cosa en inglés tiene varios significados gerundio y ya lo vamos a ver en la siguiente lección y es hace parte de los pronombres también ¿verdad? ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna pregunta? le mandamos el correo ahí mismo a la al al grupo acá donde estamos para que nos mande las diapositivas sí sí me pueden mandar el grupo eh personalmente para que sea privado ¿verdad? y eh y yo ahí les mando yo las diapositivas para hacerles el grupo en que están porque necesito revisar cuáles quiénes son los que están eh asistiendo al grupo para que reciban toda la información ¿verdad? ok gracias ok bueno entonces eh gracias a todos que tengan un buen fin de semana gracias por tomarse un tiempito de su sábado para aprender inglés y mejorar su capacidad de en el lenguaje del inglés y también a veces se aprende español con esto ¿verdad? entonces nos vemos las siguientes semanas que tengan una feliz semana y el sábado estaremos con ustedes si Dios nos permite nos vemos hasta luego hasta luego fin de semana todo igual no no Gracias.